Usted es la mujer que presuntamente ha retenido a este fontanero, ¿es usted? Sí, claro, claro, soy yo. ¿Y eso es cierto? Yo le dije que iba a llamar a su empresa y hasta que no llamara a su empresa no se iba. ¿Por qué le dijo eso? Pues porque él se iba sin darme datos, sin darme su nombre y sin darme nada. Previamente a esto este señor llega, intenta arreglarle el calentador y ¿qué pasa? Que no se lo arregla. Que lo quita, hay agua por todo el suelo y a los cinco minutos yo me voy a leer y el señor se va, se quiere ir y yo le cierro la puerta. Y cuando viene aquí ve que no está el calentador puesto, que hay agua en el suelo. Y que está todo tirado. ¿Y el mueble qué le ha pasado? El mueble, pues como cayó agua, pues se ha roto, se ha roto por abajo, mire cómo está por aquí ya inflado, pues claro, se ha hecho polvo. Usted simplemente cuando le dijo que él se iba sin ponerle el calentador, ¿y qué razón le dijo? ¿Por qué no le ponía el calentador? Porque era muy grande y él no cabía. ¿Que no cabía aquí? Que no cabía. Pues señor, como le dijo la policía, mire, si usted no cabe, nadie tiene culpa de ser grande. Ahora, eso sí... Llama a un compañero. No, o dígame simplemente como hubiera dicho señora, yo lo siento, pero no puedo ponerle el calentador. Yo le hubiera dado hasta las gracias. Pero no que él se va, como diciendo, ahí se le queda a usted todo el mogollón y yo no le doy mi nombre porque no me sale a mí de mis narices. No quería darle ni su teléfono ni el nombre personal. Claro, para usted reclamar porque le dejó todo esto. Claro, si la policía lo vio, si la policía lo vio. Él llama a la policía y dice que usted lo tiene aquí secuestrado. Sí, que yo lo tengo secuestrado. ¿Viene la policía y qué pasa? Pues viene la policía, yo ya le tengo la puerta abierta y me toma declaración. Me dice la policía que bueno, que esto es un acto de secuestro que me tiene que llevar detenida. Yo no puse impedimento ninguno. Le dije, mire, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo no puedo decir nada. Me llevo, y claro, pues me metieron el calabozo. Así de fácil.